Hay detalles que se agradecen, por ejemplo estas pinzas de presión Craftsman yo quiero soltar esta tuerca que la tengo presionada pues con la pinza pues tengo que usar la otra mano y listo es a dos manos, con estas Irwin que son famosas por ser muy buenas igual yo presiono y tengo que usar la otra mano porque así va a causar un poco de trabajo y listo con las Nipex yo tengo la tuerca ya presionada y a una sola mano yo presiono aquí y esta pinza no suelta lo que tenga sujeto a menos ya de que el plano suelte entonces muchas veces eso nos ayuda a que no se nos caigan las cosas y se acaben perdiendo digo, todas las pinzas son buenas, las tres marcas son buenas pero aquí simplemente estoy comentando ese pequeño detalle que son cosas que se agradecen ¡Gracias! ¡Gracias!